El paisaje del tija Que onda de nuevo Con pictures ahorita estoy en una casa que no conozco Y yo casual aquí grabando Y me siento un poco observado Ah que bonito caballo con cuernos Un detente barbudo Hola amigos a mi me gusta el durazno ¿Quién tiene un mosquito? Bueno estoy aquí en mi cuarto Ahora es lunes, ayer amaneci un poquito mal de la garganta Y aún así grabé mi video Lo cual creo que no fue muy bueno para mi garganta Pero bueno el primero de Dios me ponga mejor Para mientras estoy haciendo gargaras con sal Y jabón Así detergente de ropa En este último video hablé sobre lo corto que es el tiempo Para los que ya lo vieron ya saben Pero no sé si se dieron cuenta que estuve intentando hacer unos cuantos nuevos efectos especiales Ahí si lo miran me comentan que tal les parecieron Me gustó convertirme en venado Ya es martes, se fue otro día Ya ven que rápido pasa el tiempo, no les digo pues Ahorita me voy a cortar el pelo porque ya tengo una gran melena Melena de león salvaje baby A mi honestamente no me gusta cortarme el pelo No sé, siento que uno se ve raro cuando se lo corta Quizás porque te acostumbras a verte ya con pelo largo Bueno a ver como me queda Ya me corté el pelo Ahí me ponen de comentario que tal les parece No vayan a andar de grosero Ahorita todavía no me he puesto mi polvo de hadas para que agarre forma Pero tengo fe de que quedó bien, yo detesto cortarme el pelo Y saben cuando me corto el pelo siempre recibo los mismos comentarios Y te lo cortaste yo igual te veo Se te ve más grande la cabeza Es puro niño chiqueta Pero bueno ni modo me lo tengo que cortar porque si no me voy a ver puro tarzán Ahorita que me corté el pelo me acabo de acordar que este es el mes En el que hacen mucha conciencia sobre el cáncer de mama Y saben tengo un montón de amigas bien lindas Que han donado su pelo para otras personas que lo necesitan Acabo de entrar a mi cuarto Entonces creo que es una super buena acción el poder ayudar a otras personas Que quizá no conocen Pero tu buena acción puede afectar muchísimo a esas personas Así que si en algún momento te he dado esa curiosidad por hacerlo ¡Animate! Me voy a ir a lavar el pelo porque tengo una gran comezón Y ya terminé El poder de la edición Ahorita les voy a dar unos tips nivel Yuya Para todos esos muchachos machos guapos viriles que me ven Yo para peinar me uso cera Entonces todas las mañanas me rasco el oído hasta tener la suficiente cantidad para poner No bromas, así se llama esa cremita, no sé por qué El punto es que antes usaba gelatina Pero me dio curiosidad por probar algo nuevo Entonces resulta que la cera te ayuda como a darle forma al pelo Pero no te lo deja brillante Así hago que se vea como que estuviera despeinado O simplemente no debería de gastar y dejármelo despeinado Entonces agarramos un poco de cera La regamos en nuestras manos y la aplicamos suavemente Prepárate Yuya Y ahí está O sea, he visto peores Voy a asustar a Deborita ahorita Va saliendo Ahorita estamos yendo a grabar el corto Que probablemente algunos de ustedes ya vieron Sigo asustada por ese A ver Deborita, ¿qué sentiste que vas a salir en este corto? O sea, la verdad está súper buena la idea Me gusta mucho el mensaje Pero realmente no hago nada A esta hora la luz del sol es bien bonita La mejor Para grabar, déjame decirte que Lo que pasa es que el sol se va metiendo súper rápido Entonces cuando vos estás grabando a estas horas O sea, después de media hora ya te ves azul Entonces tienes que grabar súper rápido si quieres algo estaba Pero si solo vas a tomar un par de fotos Ah, sí, se ve increíble O sea, el sol es como... ¿Cómo, cómo? Miren, miren, esto es... ¡Telefona! ¡Manotazo! Mira, al fondo estás jugando fútbol ¿Vos jugabas fútbol? Sí, yo jugaba fútbol para la universidad Iván no hace nada Yo solo paso aquí grabando videos, grabando vloggitos No estudio No hace ningún deporte No, mentira El otro día nos juntamos varios a jugar fútbol No, para que veas No, es que mira, lo que pasa es que yo siempre he sido bien rápido No, o sea Tampoco Humilde no es No, yo considero que corro rápido en comparación de la mayoría de personas Pero no soy ágil Así que controlando la pelota, ay mi Dios Es que uno es salvadoreño que se respeta a jugar fútbol en todos lados Salvadoreño que se respeta en todas partes Dos piedras siempre van a ser suficientes para jugar un buen partido con tus amigos El mejor momento de un niño es encontrarse unos palos puestos así Tienen justo el tamaño de una meta perfecta para un fútbolito rápido Terminamos de grabar Y tengo picada De bonita Mira bien bonito aquí, vea ¿Qué opinan ustedes de esta hora del día? O sea, de la iluminación Porque acuérdate que anochece a diferentes horas en diferentes países Mira desde este ángulo me veo súper bien Me veo bien de modelaje la luz Aprovechando así ¿Te gustaba Dora la exploradora? Sí, yo me llamo Débora Débora, Débora la devoradora Débora Cantala de Dora Un, dos, tres y Dora, Dora Un, dos, tres y Dora, 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 Dora la exploradora Dora Sale con el... ¿Qué sería tu programa si tuvieras un programa de televisión? De viajes Porque me encanta viajar Ella tiene un Instagram de viajes Y un blog Es difícil Y tu nombre así que Iván lo va a dejar abajo Síganla en Instagram Vos házeme el beat Eh, eh Vaya, a ver Débora ¿De qué se trata tu blog? En Instagram posteo fotos de cosas bonitas que veo Y la mayoría son relacionadas a lugares chivos O lugares cool Y viajes Fíjate No, yo sigo a Déborita y de verdad tiene una foto increíble Sí ¿Qué onda perrito? Uy, qué bonito, qué chiquito, me da miedo A ver, si fueras una fruta o verdura, que fueras Así puro examen psicológico Mira, fuera una sandía Porque es bien refrescante Puro piropo Si fuera fruta, fueras una sandía Porque con vos me refresco ¿Quién está ahí, Justino? Hay una forma correcta de decir guau ¿Cómo es? Guau Puedes cantar así, Kathleen Claro Este es como un concurso donde dicen poemas Y hay un intermedio así como musical, normalmente Hasta acá voy a dejarlos en este vlogito En serio, espero que les haya gustado un montón Recuerden que este es mi segundo canal Así que suscríbanse si no lo han hecho Y pónganme como comentario que cosas quisieran Que aparecieran dentro de estos vloguitos Yo ahorita estoy viendo Tierra de Oso 2 No sé, soy un poco fan de películas así Como de caricaturas, animadas, lo que sea Y hace poco vi Tierra de Oso 1 Así que quería ver la 2 para ver qué seguía Pero mis películas así, favoritas, favoritas Creo que son las de suspenso Pero no las de terror Más bien como esas así Que te tienen la mirada y de la nada Ay, por cierto, ya gracias a Dios Ya seguí mejor de la garganta Tenía como tos Pero ya me siento un poco mejor Los tiernos ¡Ve, va! ¡Gracias! ¡Ve, va! ¡Ve, va! ¡Suscríbete!